Ronier en Venezuela Directamente desde Perú llega a Venezuela Ronier, música, mensaje y juventud Llevando su tour 10 Compartiendo lo mejor de sus 10 años de canciones De ánimo y esperanza En un momento lleno de baile, multimedia Mensaje y reflexión Ronier en Venezuela Ven y participa Ronier en Venezuela Música, mensaje y juventud No estás solo Ronier, Ronier en Venezuela